21 años de Oasis Groni Para todos los muchachos que ya están con la cervecita ahí Disfrutando ya más adelante, vienen más agrupaciones también Así que no se vayan a ir Y ahora sí ¿Quién dijo dónde estás? ¿Y aquí estás? El Guantanio Y ya le anota Busqué y no le encuentro un amor Ideal que me dé su calor Que dé una ilusión y que me haga actuar Lo que busco es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Muchas veces tuve yo una mujer Y en mi brazo no nunca un favor Ese amor es verdad Y todo, todo a ti no Y con el viento se fue el amor Y con el viento se fue el amor Y con el viento se fue el amor Amor ideal Feliz aniversario Sigrones Ahora sí Busqué y no le encuentro un amor Busqué y no le encuentro un amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Muchas veces tuve yo una mujer En mi brazo pero nunca hubo amor Ese amor de verdad Y todo, todo acabó Con el viento se fue el amor Con el viento se fue el amor Con el viento se fue el amor Amor y de aire Tremendo éxito a la voz del príncipe Marco Antonio Tremendo aniversario para la gente de Voz y Grone Y hoy le cantamos a todos ustedes Hoy la pasamos lo mejor Hoy lo divertimos Y ahora Se viene para ti, para ti, para ti Tremendo tema Continúa la voz del príncipe ¿Por qué se ha de perder Mis manos y mis ojos? ¿Por qué se ha de perder Amor y de amor? Si entre mi alma un gran dolor Fuerza mi vida ya no estás Otra vez solo me quedaré Sin tu amor ya me moriré Me moriré Si no estás amor Si no estás yo me muero por ti Voz y Grone Si no estás yo me muero de amor Feliz 21 aniversario 21 años Oga Sigrone Purito con los sur Ajá ¿Por qué se ha de perder Mis manos y mis ojos? ¿Por qué se ha de perder Amor y de amor? Si entre mi alma un gran dolor Bueno está mi vida ya no estás Porque una vez solo me quedaré Sin tu amor yo me moriré Me moriré Si no estás amor Si no estás amor Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor ¿Qué tal Marrana? Seguimos disfrutando del día de hoy muchachos Vamos a gozar Hoy es aniversario Que hoy la pasa de lo mejor Hoy se divierte Buenas de Exito La gente de Oga Sigrone ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Quisiera que volvieran otros días cuando yo y mi padre Junto a mi familia Vivíamos felices Venando, acotechando y jugando con mi rebañito En un pueblo chiquito De nuestro Perú Un día con distinta y otros dos puntos No dejé llorando Él iba a un trabajo lleno a mí Y se fue una carta para mi madre Y se fue una carta para mi madre Solo sabe que amarte lo solo Porque Señor Él se tu fue ¿Y qué será De nuestro hogar? ¿Quién está el grito? ¡Állalo! ¡Qué rico te va! ¡Y ahora! ¡Quién es! ¡Ey! Quisiera que volvieran estos días cuando yo y mi padre Junto a mi familia Vivíamos felices Teorando, acotechando y jugando con mi rebañito En un pueblo chiquito De nuestro Perú Un día con distinta y otros dos puntos No dejé llorando Él iba a un trabajo lleno a mí Y yo me estoy llorando Para hacerse Para amar Nada sale Y se fue Una carta para mi madre llegó Solo sabe que amarte lo trajo Porque Señor Porque Señor Él se nos fue Y que será De nuestro hogar Carta para mi madre llegó Solo sabe que amarte lo trajo Porque Señor Porque Señor Que se nos fue Y que será De nuestro hogar Oasis Grone ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Ahí está Tremendo marranda Para la gente de Oasis Grone La voz del príncipe Marco Antonio Hoy para poder cantarle a todos ustedes Tremendo aniversario ¡21 años! Ya con toda la gente de Grone El rico Oasis Purito Cono Sur Para Teta en el cielo ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias por ver!